¿Cómo equilibrar el éxito en los roles de la vida personal? Arrancás el éxito en la vida personal primero y después en la empresarial. El gran tema, la gran dificultad que muchos empresarios tienen es que se dedican demasiado al negocio, a la empresa. Y al hacer esto, aunque digan estoy haciendo la empresa para la familia, para los hijos, la verdad es que se olvidan de la familia y se olvidan incluso de su calidad de vida, dedicar tiempo a disfrutar, muchas veces conquistan, son muy exitosos, pero llegan al final de su vida con un montón de problemas de salud o de una relación muy fuerte con la empresa que no logran soltarla. Entonces, mucho de lo que voy a hablar aquí es justo un poco este dilema que aunque el empresario diga, hice para la familia, pero a la familia se le dejó, no se dedicó a la familia. ¿Cómo crees que un empresario consigue ese punto de equilibrio? Mira, vivimos varios roles a lo largo de la vida. El rol profesional es un rol, el rol familiar, el rol conyugal, hay una serie a nivel personal. Entonces, lo que pasa mucho es tratar de obtener un cierto equilibrio en esto. En los análisis que tenemos, el rol profesional toma más o menos algo como el 60, 70% del tiempo de una semana de un empresario. Entonces, buena parte está durmiendo después en la casa, llega a la casa y no tiene tiempo para dar atención. A veces, aún estando en la casa, está conectado todo el tiempo, en la computadora, en el celular, toda esta dedicación a la actividad profesional. Claro que hay, de cierta manera, un punto importante. Cuando el empresario ve la criatura que él ha creado, o sea, la empresa, su relación de creador y criatura es muy, muy fuerte. Lo que dificulta soltar la criatura, o sea, tratar de vivir un poco, asegurar la continuidad, que es otro problema, porque muchas veces por estar involucrado, está ahí hasta la muerte y después los hijos pelean y destruyen todo este patrimonio que ha construido. Ahí hay varios aspectos. Primero, ser hijo de un padre exitoso no es una cosa fácil. No es una cosa fácil. O sea, él hereda una presión muy grande de un padre muy exitoso. La empresa muchas veces es el sueño del padre, pero no es el sueño del hijo, ¿no? Puede ser que el hijo diga, mira papá, esta empresa lo hiciste, es tu sueño, pero yo quiero ser médico, yo quiero ser otra cosa. Y muchas veces el empresario utiliza esto como un instrumento de presión para que se queden ahí, ¿no? Entonces, la verdad que otra vez estamos hablando de la misma cosa, del equilibrio entre el rol de empresario y el rol de padre. Son roles distintos, no es fácil separar, pero muchas veces se mezclan y por dedicarse mucho al rol de empresario, se olvida de su rol en la estructura familiar. Y esto tiene repercusiones futuras, sea en la relación entre padres e hijos, en la estructura familiar y hasta para asegurar la continuidad del mismo negocio. Un poco lo que decías antes, el tema de cómo despegarse de su criatura, ¿no? Que la criatura pueda ser una empresa como un hijo. ¿Por qué a veces el empresario le dedica tanto tiempo a una criatura como una empresa y no tanto tiempo a una criatura viva? Te voy a decir esto con... Yo soy brasileño y ya trabajo allá, hago consultoría. Un día una heredera me dijo, Renato, creo que a mi papá le gusta más la empresa que a mí. Yo digo, yo no tengo dudas, porque para hacerte a ti, él necesitó tu mamá. La empresa, él tiene la sensación que él la hizo, o sea, es una cosa que como si saliera de adentro. Entonces, es una relación visceral, es una relación muy, muy fuerte entre el creador y criatura. Y romper esto, o sea, hacer con que la persona piense un poco sobre este tema, es discutir la continuidad de su obra. Es entender que hablar de continuidad o de sucesión no es hablar de muerte, sino de continuidad de aquello que él ha creado.